Después de haberse alejado de las pantallas por casi 7 años, ¡ahora sí! ¡Fernando Colunga regresa! Después de ya muchísimo tiempo, Fernando Colunga nos confirma su regreso a las pantallas, con la serie Historia de un Clan. Esta será la adaptación de la producción argentina, con el mismo nombre. Este proyecto es de Telemundo Streaming Studios. A través de redes sociales compartieron un comunicado, donde el actor nos cuenta cómo se siente al regresar a las grabaciones. Con sus propias palabras, el histrión de 55 años de edad dijo lo siguiente, espero que el público pueda disfrutar esta serie tanto como lo estamos haciendo todo el equipo detrás de este proyecto. Fernando Colunga agregó que se sentía muy agradecido con la producción, por dejarlo seguir soñando al hacer estas grabaciones. En el elenco, además de tener a Fernando Colunga, se contará con artistas internacionales, como por ejemplo los que se dicen en la lista siguiente. Lisa Owen, Alejandro de Hoyos, Delfina Chávez, Rafael Ferro, Antonio de la Vega, Samantha Siqueiros y muchos más. La miniserie Historia de un Clan se basa en hechos reales. En esta se cuenta la historia de la familia Greco. Ellos aparentan ser como cualquier otra, pero en realidad, poco a poco se descubre que ellos son una organización familiar, responsable de cometer muy malos actos a cambio de recompensas monetarias. Fernando Colunga interpretará al personaje de Aquiles Greco, un oficial retirado, disciplinado y muy autoritario. Esta serie es el regreso definitivo de Fernando Colunga a la televisión y a las grabaciones. El protagonista de telenovelas como Soy tu dueña. Pasión y poder, mañana es para siempre, nunca te olvidaré y porque el amor manda. Es uno de los actores más queridos del mundo de la farándula mexicana. La última telenovela en la que Fernando Colunga participó fue en Pasión y poder, donde compartió créditos con Susana González y Jorge Salinas. Esta producción se llevó a cabo en el 2016. El actor había dado a conocer públicamente que él se retiraba, porque quería dejar de ser el eterno galán. Lo cierto es que él llevaba más de dos décadas activo en la escena artística. De hecho, hace un año pensamos que Fernando regresaría a la pantalla con la serie Malverde. Sin embargo, esta producción al final la terminó protagonizando Pedro Fernández. Tiempo después de que ya se había confirmado la participación de Fernando Colunga, también se anunció que el actor había salido del proyecto. No nos dieron ninguna explicación hasta la fecha. Y seguimos sin saber por qué. Dicha serie ya estaba en marcha. Fernando Colunga había grabado los primeros spots promocionales y una cotra escena. Por esto, más nos sorprendimos cuando nos anunciaron que él ya no sería parte de la producción. Y su lugar lo tomaría. Pedrito Fernández. Sean peras o salmanzanas, sea en esta serie o en la otra, por fin veremos a Fernando Colunga. Ojalá no nos cancele de última hora como antes. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.